Yo pego en mi cual cielo Son más fuertes y estamos los dos Y cada Maitor ¿Sabes cómo se la descansamos? ¡Milón! Che, pará, no Anotá todo Anoto, no sé dónde pero lo dejá, olvidátelo Me tiré una espada, me tiré una espada ¿Listo? Ustedes dos no vieron nada No, yo no vine nada A ver dos sordos ¡Milón! Mirá cómo le descansamos la picada ¡Ay quesito! ¡Ay quesito! ¡Muy bien! Saben que estaba pensando estas cosas En el matrimonio se pierde, en la convivencia En realidad se pierden, ¿viste? No, no, porque ella me dice que soy obsesivo Y yo le digo, mirá, para mí el amor está intacto Lo que pasa es que está como detrás del desorden Y veo esta picada y digo Ya no hacemos más picada ¿Sabés que está el amor encandilado por las fotos esas De las pantallas esas de la noche? Eso porque vos no podés dormir No estrenés una picadita así Chicos, su historia de amor Es la más linda que yo escuché En toda mi vida No, tranquila Es cierto Es cierto, ¿vos te acordás? Debo decir, debo decir Que la fleché ¿Qué? ¿O no? ¿No sentís que te fleché? Que fui ahí cupido, cupido style No sé qué hombre Es verdad Pero también hay que reconocer que yo respondí esa flecha Arco ¿O no? Yo también tengo mis armas de seducción, ¿te acordás? ¿Te acordás? Voy a la casa de este Gil de Rodete Y entonces estaba todo muy bien, ¿viste? Estábamos muy bien juntos Y de golpe llega el amigo de esta Nacho El de los ojos cristal Perfecto, ¿quién es? Ese Ese y medio mamado Y empieza a hablar con Alzaga No sabía que yo estaba Sí Cuestión, ¿saben qué? ¿Qué? Alzaga colecciona minitas por profesión ¿Eh? ¿Qué? Así como lo escuchan Yo vendría a ser ahora No sé, la enfermerita, ¿entendés? Como que listo, ahí ya está Me tachó Es una mierda Eso no es todo, ¿eh? Me empieza a contar una anécdota de infancia Re tierna Yo medio ahí, medio muerta con él Claro ¿Entendés? Me dice que me había cocinado Miro para el costado En un momento, veo las cajas del delivery No me había cocinado Y encima este, el amigo tuyo Que le dice ¿Le hiciste lo de siempre? ¿Entendés que hace siempre lo mismo? ¿Hiciste lo de siempre? ¿Entendés? ¿Pero es mentira? O sea, todo lo que te contó de su infancia es mentira ¿No? ¡Obvio que es mentira! Pero pará, entonces... Dame otra Nadie variando ¿Qué le mandaste a ese mensaje que lo extrañas? Con toda esa mierda que contaste recién Ya vas a entender ¡Explicame un poquito, no entiendo! ¿Sabés qué? No van a jugar conmigo, con mis sentimientos Otra vez, no Y no lo estoy haciendo por mí sola, ¿eh? Lo estoy haciendo por todas nosotras Por ustedes también Porque no vamos a volver a caer en las garras de un mentiroso como este No, pero vos te merecías cualquier... Mirá, cactus, delivery Te merecías todo porque coleccionabas mujeres Es de lo peor que se fue Objeción, objeción, objeción No te voy a permitir Qué horror, qué horror y me gustó Esa fue una situación muy aislada Y yo hice ese comentario estúpido para cancherear con Nacho ¡No! Eh, bueno, bueno, no, no Nacho, 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 un besito Que en paz está O sea, no lo queremos ni mencionar Es verdad, es verdad ¡El gato! ¡Ese gato! ¿Qué te acordás del gato? ¡Vive el gato! ¿Cómo te acordás? Mirá, no sé, yo lo mandé a vivir al campo ¡Oh! Está con Nacho ¿Qué le hiciste? Está con Nacho Lo dimos Yo no necesito fieras porque la fiera la tengo en mi casa Se refiere a mi como fiera Pero eso es un halago Yo al lado de tu vieja soy caperucita roja, querido Ahí tenés que resolver Vos tenés una verdadera fiera y es tu madre Ahí tenés un vínculo Pobre mamá es lo único que voy a decir Pobre mamá Pobre mamá Madre antigua que se cree que ser un mucama es algo malo Mi mamá es muy cuadrada, se quedó en otra época No, 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 no ¿Y Rochi? No ¡Epa! No, 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 no ¿Lo de Rochi? No ¿Cómo se están diluteando? No, no, no A ver Rochi Ya fue aclarado Ya fue aclarado ¿Le comiste la boca? ¿Te comió la boca? Ella me dio un beso a mí, me arrebató con un beso ¿Y querés que hablemos de Méndez? No, no quiero ¿Hablamos de Méndez? ¿De los ex que me tuve que fumar? A Méndez, a Pablo Dejá de mencionar gente inmencionable, por favor Igual hay un ex que no conocés Un gran, un gran cirujano que se radica acá en la capital federal Que opera, no sabés lo que es Y bueno ¿En serio que estás diciendo? No, mi amor, era para poner el tecido Esa cara de cero Esa cara de cero Esa cara de cero Esa cara de cero Ya me veía corriente con el bisturí detrás Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, no sabía que ibas a ver bien Hola Ay no, una sorpresa Hola ¿Todo bien? Bien Entré y parece como que corté una charla interesada ¿Cortaste una charla? Sí Ah, ah, está, está, está Sí, súper pavadas ¿Esto para el...? No, la verdad que no Te agradezco Después hablamos Dale Yo dejé el auto mal, pero... Todo bien No, no hay problema, vení, vamos a darle Pablo, voy a abrir el mío Yo le pongo a hacer unas pelitas de arriba y algo más asado ¿Bueno? ¿Está bien? Bueno, si querés vamos a hablar a la oficina Tengo la cupé en la puerta, acá nomás estamos al tope No, ¿cómo? ¿Por qué se van a ir a la oficina? Si está buena la oportunidad de estar acá, los cuatro y brindar, ¿no? ¿Y por qué brindamos? A ver, me gustaría saber Bueno, podemos brindar por el éxito del video en La Bailanta Y por el éxito que se viene... ¡Oh! Tutti ¿Te volcaste? No, no, me eché poquito Salud, 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 salud Y además también yo brindaría por la vida Porque a veces la vida es sabia, ¿no? Y me parece que está bueno que los haya... Juntado O sea, me parece que juntos la van a romper Pero la van a romper mal, ¿eh? Qué bueno eso Bueno, yo me sumo al grindis entonces de Nati Para que la rompan, ¿eh? Ahí está Para que la rompan con la música Y con la música también, sobre todo Sí, obvio Con la música también, un poquito Sí Nati 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 Natalia ¿Natalia? Me parece que tenés un poquito de Noni en sueño Noni? ¿Por cuántos años que yo te tengo? ¿Cómo estás? Pero Noni, me estás andando a dormir, no estoy nada Le di un beso a mi novio porque me pasa también que... No sé cómo explicarme lo que... Me pasa algo con él que no... Tenemos... Tenemos buena cama ¡Ay! ¿Entendés? Bueno... ¿Por qué la rompan? Bueno, brindamos así... Por la música, por ustedes Rómpanla ¿Vos? ¡Ey! ¡Logina! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Oli, oli! ¡Logina! ¡Logina! ¡Ay, gracias! ¡Epa! ¡Pero cuánto amor que veo en esta mesa! ¡Cuánto alcohol! ¡Cuánto alcohol! ¡No! Una gachosa para mi mujer que toma gachada y está un poco de azúcar ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Tengo una picadita acá atrás! ¡No, no! ¡Chao! ¡Estaba ahí! ¡Estaba para servirse! ¡Chao! ¡Mándate a tu casa! Pensar que vos al principio no me dabas bola ¿Vos recordás? ¡Vos recordás! Pero pará, yo siempre hinché por vos ¿Verdad? Gracias Sí, es verdad Es un... ¿Qué? Un milagro considero yo ¿Qué cosa es un milagro? ¿Que ella me haya dado bolillas? Sí, no lo quiero ¿Por qué son malos conmigo? No, tenés razón, te preocupas Pensé en vos santa Pero lo sentí como muy santa También que me salvás Pero, ¿y? Bueno Mirá Lo sentí al principio como un mezclaje Me lo pido por acá No, no, no Yo cuando lo vi lo primero que pensé es ¡Qué fuerte que está! Y después lo conocí Gracias Y me enamoré Fue como amor a primera vista ¿Te mandaron flores de la comi? Eh... No Y... Está bueno para que hablemos, ¿no? Como... Ya que viniste Yo me siento halagada por lo que... No, no, no No, no, no No hace falta, en serio Tenés que dar un montón de vueltas Mirá, yo lo que hice Lo hice porque en ese momento Estaba convencido Me mandé Rebote Y me la banco Porque si no lo hacían Me recibía de cagón ¿Se entiende? No, pero... Es por eso, no, no, no Está todo bien Viste, para que lo hablemos Para que quede claro Porque yo... Yo te quiero y viste que... Por ahí no sé, no... Ni idea Sí, ¿qué es? Bueno, es... Es una idea... Es una idea, no es que... Una... Una propuesta Una propuesta Que yo le hice a ella Sí, sí Vamos a ver, ¿no? Eh... Estamos viendo Sí, como un futuro alejano Más que nada por el... No, por el porotilio Claro Que queremos que vengan Una familia armada Con... Con papeles ¿Eh? Todo, sí Ahí te puedo ayudar Por ahí el tema legal Eso me vendría bien Que me des una mano Que no me aparezca el Chucky Figueroa Sería genial No... Con un Marte 3 Bueno... Tranquilo, tranquilo No, 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 tranquilo Yo estoy estallado de amor Por ustedes, por vos Por el Bepi El pibe El pibe El Patilio Son las más Son las más fuertes Y estamos los dos Parced es ese mundo entero Yo pegué en mi cuello Son las fuertes Y estamos los dos Te digo que vos ya va a aparecer, ¿entendés? Ya sé, pero la idea no es que te parezca el hombre perfecto. Tomás no es perfecto y este, imagínate, mucho menos. ¿Cómo la ligamos de rebote? No, no, pero igual no estoy diciendo nada para pelear. Estoy diciendo algo que está bien para escuchar. Estamos todos fallados, ¿o no? Siempre hay un roto para un descocido. A ver, aquí la regla. Lo que pasa es que la tarea completa. A mí me tocan todos rotos, me tocan descocidos, me tocan averiados, abollados. ¿Soy les opción a la regla? ¿O no? Sí, pero el peor era este de Maculay Culkin. Ay, no, no. Gachito, tu colega. Ese alto bandido resultó ser. No me hagas acordarte, Ignacio. No, olvídalo. Ah, la pelota, qué fuerza, ¿eh? Mirá, los cancheritos como vos no le gustan a nadie. ¿Por qué no vamos a cenar y lo discutimos? No vamos a negar lo que pasa acá, ¿no? Lo que pasa acá. Acá no pasa nada. ¿Y si te volvés a salpar? Negociemos. Yo no digo nada, vos no decís nada. ¿Nada de qué? Que andás espiando en los pasillos sin orden judicial. No. Mire, a mi doctor le vine a devolver el auto a una chica que trabaja acá y se lo robaron. Punto. ¿Qué pasó? ¿No había nadie en recepción? Yo no tengo que darle ninguna explicación a usted. ¿A qué hora? ¿A qué hora qué? Te paso a buscar para cenar. No, estás confundido. No vamos a cenar nunca. Era terrible a veces el pibe, ¿eh? Pero encantador. ¿Te llevo? No, no, no. Voy caminando. Ya sé que podés ir caminando, pero bueno, es un gesto. Te quiero llevar. ¿A todo me vas a decir que no? No te digo a todo que no. Venimos de tomar algo. Bueno, venimos de tomar algo, pero fue un encuentro profesional, digamos. Me debés el encuentro informal. No, no, no. Yo no le debo nada, salvo los honorarios, porque no quiero que me los cobre con citas. No me haga poner nerviosa, en el mal sentido. Sos rebuscada. Soy clara. Bueno, vamos a ser claros. Vamos. Ok. En cuanto a los honorarios, no te preocupes, después hablamos. Bueno. En cuanto al encuentro informal, no es una deuda, ¿eh? Es un gesto, es algo que yo deseo, nada más. ¿Fui claro? Sí. Te llevo. Son diez cuadras que te voy a cobrar. Diez cuadritas, ya está. Bueno. ¿Te voy a ser sincero? Pensé que este llamado era por algo personal. Pero bueno, soy ingenuo, es así. Esta vez necesito del abogado. Es un tema importante para mí. Ya lo sé. Perdón, que me pongo así como medio sensible, no sé. El tema de mi papá me pone rara. No voy a llorar acá en el auto, no voy a hacer una escena de llanto. Vos te hacés la chica dura, ¿no? Pero no lo sos. O sea, me parece que la escondés así como a una mujer sensible. No tenés idea de cómo soy yo. Y sí, nuestras relaciones eran un poquito... muy cansadas. Mirá, y hasta acá me encantó. Me encantó, sí. ¿La pasaste bien? Ay, muy bien. No es mucho esto. Pregunto porque es algo que... Tu máximo es mi mínimo, ¿sabés? ¿Para dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? No, es que hace bien. ¿Sabés qué hace bien en atarme? Porque no quería parar. Ahora vamos. Muy bien haces en atarme. ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¿Quién vino? ¿Qué? ¿Ay, sorpresa? ¿Quién vino? ¿Pediste refuerzo? ¿Quién vino? ¿Quién vino? Tranquilo, tranquilo. Ay, quiero aplaudir, pero no puedo. Oficial, no. Oficial, ¿qué va a buscar? Por favor, ¿una sorpresa? ¿Es muy grande la sorpresa? Tenía actitudes divinas. ¿Y? ¿Al final? Ah, no, no. Al final la cagó. El tipo me puso la guita y yo le tengo que cumplir. Lo sacamos así rapidito y después que lo masterice Montoto, total, no lo va a escuchar nadie. No lo va a escuchar nadie. Qué lindo. Que lo masterice Montoto. Muy bonito. Ignacio Carmona te pagó mi disco. Mirá, tranquilo. No, no, no. Estoy muy tranquila. Me dijiste que te gustaba mi música, me dijiste que te gustaba cómo cantaba. Todo eso es mentira. Renata, me gusta tu música, me gusta cómo cantás. Y además tenés un mecena. ¿Qué más querés? No quiero gente garga como vos. Renata, escuchame. No te enojés. No te enojés. Escuchá, tenemos un trato con Carmona. Mirá. ¿Tienes idea cómo me hiciste sentir? Como el culo. No. ¿Por qué hiciste eso? Me mentiste. No, yo no necesito. Me lo puedo ganar sola. No lo necesito. No, ya sé. No fue la intención esa. No me importa cuál fue tu intención. No, no, es que pará. No, no, es que yo te quería ayudar. Es eso. No me ayudás así. Andate, no te quiero ver. No quiero que seas más policía. Lo hice porque no quiero que seas más policía. Oficial. Qué conexión, por favor, ¿eh? Esperándome en la puerta. No, Carmona, no estoy de buen humor. Así que pasá, hace tus trámites y... No, no, no. Vengo a trabajar. Vine a secuestrarte. ¿Eh? Ya, nos vamos, ¿eh? Nos escapamos los dos de viaje. Así como estás. Yo después te compro ropa, tengo todo, tengo plata. No, 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 no. ¿Qué estás loco? ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Te vas...? ¿Cómo loco? No, no. Ah, estás lleno de valijas. Te vas a un viaje largo, parece. Es un pasaje de ida. ¿Qué me decís, eh? ¿Nos vamos ya? ¿Nos escapamos? Nos vamos a la costa, te prometo una cabaña en la costa, el mar, abrís así la ventana. Nacho, ¿qué bicho te picó ahora? ¿Qué te voy a decir? No entiendo. ¿Qué es esto? ¿Con bicho? ¿Bicho qué? No, no tengo nada que decir. ¿Qué de la nada? Ah, el amor, el amor es así, ¿eh? Pensé, viaje placentero. No me imagino otra cosa que no sea con vos, ¿entendés? Eso es placer para mí. ¿Qué me decís? Que te agradezco, pero no. No, no, mi vida está acá. Ah, ¿a dónde acá? Ah, con la música. No me voy a meter en tu destino, ¿está bien? Eso no me lo perdonaría jamás. Vos sos una buena mina. Que te vaya bien, Renata. ¿Cómo que la vas a buscar? ¿Nunca me contaste nada? Bueno, ¿cómo te puedo andar contando todo? Ey, 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 igual ya pasó. No quiero recordarlo tanto. Ya está. Listo. Eh, esencia de chorro tenía el hombre. Sí, de guante blanco, pero de chorro. Bueno, listo. Ya está. Qué desastre. Ahora, ¿a dónde se habrá ido, no? Mirá que se fue con un fangote de plata ese. Se fue lejos, se fue. No, no, no quiero saber más nada de él. Chau. Ahora no se fue ido de la costa. Bueno, no, basta. Ey, basta. Qué bueno. Yo siempre le digo a Renata, ¿no? Qué mala suerte con los hombres, porque objetivamente es la más linda. Sí. Es la más talentosa. Objetivamente todo esto. Y lo mal que le va con los tipos. Y eso, apunta mal, apunta mal. Lo sé, sé que hay que corregir, ¿eh? Gracias, amigo. Muchas gracias. No estamos nada. ¿Quieren también que recordemos la cantidad de gente impresentable que tu vecino? ¿Por qué? Mr. Bing. Mr. Bing. Espera, pero siento que no lo aprovechaste. Tenía algo valioso. Vino a mí. ¿No lo supiste ver? Vino a mi casa y se... No, sí, ma. No, eso no es cierto. ¿Sabés qué es cierto? Ahora me sigue preguntando por vos. No, por favor. Igual nada le gana, nada, ni nadie le gana al estúpido más grande de todos de Pablo. No, ey, no. No lo menciones más, boludo. Es verdad, es verdad. No quiero, no, 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 no lo mencionemos más. Me mando a matar, me mando a matones, chicos. Me mando a matones a mí. Sí, pobrecito, pobrecito. Te voy a decir algo. Ningún tipo nunca nos va a hacer pelear chinchín por esto y menos un salame así. Salame. Salame. A ver, una tiembrería entera te vas a poner vos. Eh... Con todos los que... Pero nunca un jamón del medio, eh. Nunca. ¿Un jamón del medio? ¿Qué? ¿Vos serías un jamón del medio? Nunca. Vos sos un... un salchichón. ¿Qué puede ser? ¡Un salchichón primavera! ¡Sola te vas a quedar! ¡Un salchichón! Sola, sola te vas a quedar. ¿Por qué? Porque sí. Bueno, prefiero estar sola. Temerosa el compromiso, quizás. Pero soy policía. Pará, pará, pará. Escuchame, me acordé de algo. Vos estabas con alguien. Decí, contá. Vos estabas con alguien, no estabas. Contá. Ey, 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 ey. No quiero contar nada. Lo único que quiero contar son las papitas, que faltan a las tres papitas. ¿Qué? ¿Qué? Papitas, 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 papitas. Dale, 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 dale. Contá que todos pusimos el corazón sobre la mesa, falta el tuyo. No quiero contar nada. Papitas, por favor. Mi amiga sabe que estamos acá y que también le mandé las fotos por si vos me las querés. No te voy a hacer nada. Quiero que entiendas por qué lo hice. No, no me expliques. No, no, no quiero entender nada. No me denuncies, por favor. ¿Cómo me estás pidiendo que te encubra? Soy yo el que está encubierto, ¿ok? Encubierto, no entiendo. Bueno, esto no puede salir de acá. Estoy infiltrado por asuntos internos. No, bueno, no, mira, yo te vi transando en la calle. Sé que jugás para Méndez. Tengo que ganarme la confianza de Méndez. Me mandaron a investigar el asunto de tu viejo, ¿ok? Quieren saber quién le hizo a la cama que lo mandó a la cárcel. Ay, por favor. ¿Qué pasa? No, tengo una... una bola acá. ¿Para qué tengo? ¿Tengo masaje? No, ¿estás loco? Pero sí. No, sí. Bueno, dale. Pero un poquitito nada más, ¿eh? Sí, acá, ¿qué viste? En este... Ahí. Pará, decime dónde. Ahí. Dios mío. No, pero es que tenés un nudo. Esto es... Ay. Parece un ovillo, más o menos. Bueno, ¿mejor ahí? Sí. ¿Esto es un masaje? No, es que me tenté. ¿No te gusta? No, te entén, me tenté. Sí, me encanta. La verdad es que sí. ¿Me puedo poner un poquito más cómoda? Sí. Aquí también puedo. Sí. ¿Qué me miran? Basta. No estoy con nadie. ¿Qué es esto? Dale, dale. Es escondedora. Chicos, chicos, yo soy abogado. Yo reconozco cuando alguien está escondiendo algo, lo vuelo. ¿Qué es eso? Sí, dale. No, no, no. Perdón, perdón, directo pregunto. ¿Quién es el su sodicho? No quiero contar nada. Bueno, bueno, ya está. Se lo quiero contar, no cuento. ¿Qué te cuento? Bueno, bueno, nada. Un pibe de Tinder, un pibe de Tinder. ¿Tinder? Tinder, Tinder. Ah, bueno, bueno. ¿Qué? ¿Ahora no hizo Tinder? No, pero queremos saber quién es. Perdón, ¿el trabajador? Claro. Ah, claro. Es de Tinder. ¿Tinder qué? Barrio. Yo de su vida. Ay, este es un pibe de amor. Hace cinco días me baché con él. Ni se los pienso presentar. No, está bien. ¿Qué es eso? ¿Hace cinco días? ¿Qué dijo? Es muy baché. No hay más, no hay más. Basta, basta. ¿Saben qué? Lo importante de esto es el amor, no es Tinder. Es el amor. Sí, es el amor y la convivencia también. ¿Con los amigos? El futuro. Chicos, por un año lleno de amor. ¿Vale? O el amor. El amor. Sí, sí. ¿Algún amigo de ustedes como para que esté ahí y que los acompañe? No, 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 porque se va a entrar mi familia, mi viejo, ya lo veo. Si lo organizamos bien, no nos va a pasar eso. No, 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 hagámosle caso así. No, no. Vas a un lado. ¿Dónde vas, Renata? No, no va. Te cuento, pero por favor, por Cristo, no digas nada. ¿Te prometés? Vos contame. Se van a casar Silvina y Martín. ¿Qué? Yo no.